17 de la mañana, estamos alertas de lo que ocurre en Tiquipaya. Los vecinos están alarmados. Incluso se habla de un fantasma, el fantasma de la mazamorra, así lo han denominado, que está latente. Mire usted, la crecida del río. Esto ha generado preocupación, alarma también en los vecinos y en toda la población por lo que sucede en este lugar. Recordemos de que año tras año se registra estos incidentes, se registran estos incidentes. Una fuerte mazamorra que incluso llega a colapsar las viviendas. Los vecinos están en vigile, están en emergencia, han colocado y están viendo la forma de prevenir el ingreso de la mazamorra. Pero lo cierto es de que hay emergencia en este momento por un posible desborde del río Taquiña. Esto se suma la mazamorra que año tras año, reitero, afecta a los vecinos de esta zona. Pero que continúan viviendo, habitando en este lugar pese al riesgo. Es que claro, uno se pone a pensar y dónde más pueden ir a vivir estas familias, estos vecinos. Mire usted las imágenes de lo que ha sucedido anoche. Sí, anoche particularmente esto en la zona de Tiquipaya. Las cuadrillas de las alcaldías se han movilizado, las cuadrillas de emergencia, justamente para poder atender el llamado de los vecinos que están, se mantienen en vigilia y están muy preocupados.